¿Qué tal? Esto es Pasión y Fitness. ¿Cómo están? Pues bueno, esta ocasión tenemos aquí un entrenamiento, lo que es al aire libre. Es algo muy importante para agarrar fuerza, marcar, tonificar súper bien los músculos. Así que vamos a hacer una pequeña rutina muy, muy sencilla. Y bueno, pues aquí está toda la banda atrás. Así que vamos a darle con todo y una buena actitud del día de hoy. Ejercicios de espalda. Subir la barra diagonal. Condominada en agarre supino. Con las repeticiones que tú más domines. Recuerda que para esto tienes que tener mucha constancia para lograr el objetivo que tú deseas. No te rindas y siempre continúa. Adelante. Al tú bajar, vas a estirar las piernas en la escuadra para fortalecer la zona del abdomen. Yo te recomiendo que sean 8 repeticiones de 4 series. Ejercicio 2. Dominada en agarre prono. Vas a empezar con dominadas que puedas soportar y aumentando progresivamente hasta que desarrolles mayor fuerza. Te recomiendo de 8 a 10 repeticiones de 4 series. Y ejercicio 3. Dominadas en triángulos. Jalar a la altura del pecho para obtener un mejor trabajo en todos los músculos de la espalda. Te recomiendo de 4 a 8 repeticiones por 4 series. Ejercicios de bíceps ejercicio 4. Curve de bíceps inclinado con barra Z. Extender completamente el bíceps hasta la altura de la barbilla con movimientos lentos y progresivos. Mantener tu espalda alineada es una base muy importante que debes de saber. Te recomiendo de 8 a 10 repeticiones de 4 series. Ejercicio 5. Curve de bíceps de pie. Mejor conocido como 21. En este ejercicio realizarás flexiones cortas de bíceps será en la parte inferior, realizar 7 repeticiones, en la parte superior 7 repeticiones y para concluir realizarás flexiones de bíceps completas 7 repeticiones. Formando 21 repeticiones. Te recomiendo que esto lo realices 3 veces. Sexto y último ejercicio de bíceps. Alterno conocido como martillos. Mantener una flexión en las rodillas con un movimiento alterno de los brazos y espalda recta 5. Columpiarse para prevenir alguna lesión en tu espalda. Te recomiendo de 8 a 10 repeticiones de 4 series. Es que tal como vieron, pues es un excelente lugar para venir a ejercitarse un rato al aire libre. Está increíble aquí. Hay mancuernas, hay barras. La verdad es que es un lugar excelente. Así que no hay ningún pretexto para que tú puedas venir a hacer ejercicio, a ponerte en forma, en condición. Así que, pues venga. Te esperamos aquí y... Y bueno, pues este es uno más de mis videos. Esto es Pasión y Fitness. ¡Yeah!